Hola, sean bienvenidos una vez más a mi canal Moracho Electrónica. Hoy tenemos un celular con problemas de señal y les voy a compartir qué podemos hacer primero antes de pensar que el problema de señal es a causa del operador, de la SIM card o de configuración. En este caso tenemos algo, un problema físico porque la señal fluctúa, varía, no es estable y debemos revisar primero esto antes que tomar una decisión con nuestro smartphone. Entonces pues ya lo tengo destapado, vamos a terminar de sacar los tornillos y quitamos con mucho cuidado este backover, es el que nos protege aquí la board principal. Bueno aquí tenemos cuidado con el flex de la huella, los conectamos le damos aquí, vamos a desconectar la pila para hacer cualquier manipulación con nuestro celular y debemos verificar y asegurarnos de que la antena esté debidamente conectada. ¿Cuál es la antena? Aquí tenemos un conectorcito con un cable redondo, esto es un cable minicoaxial que va de esta tarjeta inferior, que se llama lógica de carga, pero pues aquí también hay otras funciones como el audífono, parte del micrófono y el speaker o el parlante externo. Tenemos aquí este cablecito que sube hasta la board principal y no sé si alcanzamos a darnos cuenta que tenemos justamente este cable desconectado, esto hace que la señal del celular fluctúe y no se mantenga estable. Lo vamos a conectar y esto es todo lo que se le puede hacer primero antes de pensar en otro tipo de daños en nuestro celular. Muchas veces podemos mirar que en la configuración podemos cambiar el tipo de red, dejarlo en una sola red en 3G o 4G o dejarlo en automático para que el celular tome la red con más fuerza, la más adecuada. Esto es, simplemente vamos a armarlo y no es más. Muy bien amigos, espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal Moracho Electrónica, darle like a mis videos, compartirlos y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.